Voy a tratar de buscar un artículo que esté y que pueda descargar directamente de la base de datos Entonces lo que voy a hacer es devolverme Voy a irme de nuevo a búsqueda Voy a cambiar uno de estos términos Ya había hecho esta búsqueda antes y había visto un artículo que ya está Entonces voy a hacerla con la intención de que ustedes vean como se descarga directamente desde acá Yo recuerdo que había uno o había dos que sí están Este de Magallanes, este está completo por ejemplo Y hay otro que es este Análisis del estrés de un bumper frontal Bueno recuerdo que estos dos estaban completos Y si se fijan yo seleccioné cada uno de estos dos artículos Y ahora lo que voy a hacer es subir y arriba hay una barra Y en esa barra hay una pestaña de descarga, Download Ahí voy a dar clic Espero a que cargue Y como ustedes pueden ver pues me salen dos campos Y aquí abajo el segundo es el de la carpeta donde yo los quiero guardar Doy clic en descargar Entonces Bueno me equivoqué en uno En uno estaba solo el abstract Pero igual ya les expliqué que hacer si el texto no está completo O si no está colgado en Scopus Pero fíjense que este segundo sí está completo Está en PDF Y ya guardo Entonces lo que voy a hacer es mostrarles la ubicación donde está guardado el artículo Voy a artículos de reseña Estos son los artículos que yo había encontrado antes Y bueno voy a borrarlos Pero este artículo el de Magallanes fue el que acabo de descargar El que estaba completo Voy a dar clic y voy a comprobar que ese era el artículo que estábamos buscando Aquí está el título que me mostraba en Scopus Solo que me lo guardo en la carpeta con un nombre distinto Y podemos verificar que sí está completo el artículo Entonces pues lo que quería mostrarles en este video tutorial es descargar artículos cuando están completos desde Scopus Y en el caso de que no estén pues por lo menos nos botan una información muy importante De qué artículo me sirve Si yo veo que me sirve pero no está completo pues Como les expliqué pues podemos valernos de otros atajos u otras rutas por así decirlo Del SINAP donde podemos hallar esa información Donde podemos hallar esos artículos Espero que este tutorial les haya servido Y ante todo les deseo muchos éxitos